¡Suscríbete al canal! 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 Nos podemos llevar bien, vecino ¿Os podemos llevar bien? En serio No, no, he tenido un problema He tenido un problema Va, la Es la primera a la frente Ok Y esto es Seguimos a estudiar Vale Vamos a ver si encontramos algo interesante Verdad Hola ¿Te escupes? ¿Qué haces? Eh Si no, hicieron, es que han hecho rework La última actualización que hicieron Es un rework Esta una Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pe-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu-Pu. Aua luchando Imagina si osp ¡Gracias! ¡Mira! ¡Puta! 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 ¡Los podemos llevar bien! Seguro que no queres llevarte bien conmigo, tío Mira, yo solo quiero mi mochila ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien en casa? ¡Hostia! No sé yo si esto ha sido mi mejor idea ¡Ok! Pero una vez que limpiemos la casa ¿Esto me cura? Aparte de pararme de desventaja Sí, vale Ahí la mao Ahí la mao ¡Que corre! ¡Que corre! ¡Mala! 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 ¡Mira y furiosa! ¡Mira y furiosa! ¡Me quieres morir ya! ¡Ay! Si es que te digo, tampoco me gustaba tanto la casa Tampoco era tan buena Casi que me hago un pisito aquí De chill, ¿no? Ah Vale, esto es como una zona segura ¿No? ¿Parece? Esto Ser Mío Si no, a ver Eh Esto Me Este sitio Me 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 lo gestiono yo Guay Porque tengo al lado una granja Venga Hazte el saquito de dormir Esto Esto viene bien, por cierto O sea ¿Tú te acuerdas Como funcionaba El tema de los niveles Y todo esto? O ya no